¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, eh... ¿Hoy hay alguna temática en especial? Eh, no, traje una ensaladita porque traje dos que me quedaron en el tintero de la última vez Ligianito, para arrancar el fin de semana livianito Ya que, digamos me quedaron ahí colgadas porque me irrumpió el cel Un espíritu Un fantasma, te lo digo Espíritu no era la bastante real Eso es lo lindo de venir acá a la radio nunca en mi vida me imaginé que iba a estar hablando y se me iba a manifestar Miguel del cel Demos gracias que no era la tota Sí, sí, ahí sí era complicado Si era la tota era complicado Así que, bueno, traje un par de historias de esas y además traje un poco de variadito porque también me gusta a veces no traer una temática específica sino una ensaladita de diversas historias dentro de lo que es el misterio traído, historias de brujería historias de guardias de seguridad historias de portales mal cerrados psicofonías traje de esto un poco Ay, qué bueno Pará, la psicofonía es que es lo que más pega más allá de las historias también lo dejamos para el final Sí, sí Perfecto, dale Y bueno, para arrancar entonces una que me había quedado en el tintero de la última columna tiene que ver con siempre decimos lugares nuevos donde uno se va a mudar y en este caso por lo general las manifestaciones siempre empiezan a aparecer a los más jóvenes a los niños y madres padres préstenle atención cuando un nene en una casa no hay dice tengo un amiguito nuevo que viene a jugar y vos no lo ves hay un amiguito hay un nene dando vueltas en la casa El famoso amigo imaginario El famoso amigo imaginario que tal vez no es tan imaginario porque muchas veces a raíz de estos comentarios de los nenes uno por ahí activa las antenas está más atento al entorno a lo que está dando vueltas alrededor de esa casa y muchas veces tal vez no solo es imaginario porque muchas veces también las madres y los padres empiezan a ver lo mismo que los nenes y ahí ya se empieza a complicar un poquito Yo los doy en adopción al nene al espíritu afuera se van se emancipan A raíz de estas manifestaciones uno después tal vez investigando como hemos escuchado muchos relatos descubre una historia atrás que tiene esa casa cada casa cada lugar tiene su historia su propia mitología y está bueno averiguarla o investigar un poquito si es que se puede antes de mudarse después te llevas algunas sorpresas lo escuchamos nos mudamos de Rosario a Lasildas hace algunos años a una casa grande con un patio hermoso nos habíamos enterado que en ese patio había anteriormente una pileta de natación que luego fue sacada y tapado el pozo bueno estaba todo con césped muy lindo me pasaba muchas veces cuando me quedaba a la madrugada levantada sola haciendo algunas manualidades como que sentía que alguien pasaba por atrás pero nunca me daba vuelta nunca había nada o sea bueno tomé como que eran percepciones mías infundadas después mi hija la más chiquita cuando fue creciendo a los dos años comenzó a decirnos que había un nene que le asustaba que le daba miedo obviamente el resto de la familia no veíamos nada su hermana tampoco que compartía la habitación a veces se acostaba conmigo durante la siesta y me decía lo ves ahí está y señalaba un rincón de mi habitación y ahí me dio una bronca bárbara porque no veía nada pero bueno seguía estas cosas seguía pasando al tiempo mi hija seguía con este tema del nene y yo con una bronca bárbara porque no podía ver nada no sabía si se le imaginaba o qué pero era muy chiquita y una noche estamos descansando con mi esposo durmiendo yo me despierto no sé por qué y veo un nene sentado de borde de mi cama de costado gira la carita hacia mí me mira una cara un nene triste con ese corte que se usaba muchos años atrás el corte decíamos de Carlito Balá ese corte Taza lo raro es que no sentí miedo es como que sentí compasión un par de años después nos mudamos de esa casa y nos enteramos de casualidad que en esa casa anterior donde habían pasado esos hechos hace muchos años había muerto un nene ahogado en la pileta entonces ahí es como que se rotó la pileta que no estaba más y la presencia de ese nene yo soy muy chato muchas gracias ese soy yo me quedo con esto esto que decía la cara del nene triste que tal vez se está manifestando porque está pidiendo ayuda tuvo una muerte horrible suponemos que por algo taparon toda la pileta pero sin embargo por más que uno tape lo que fue un hecho trágico vos retrate de borrar todo recuerdo físico que queda en el lugar como siempre digo esas tragedias ese dolor que ha impregnado y tal vez incluso queden dando vueltas en ese lugar y no puedan trascender las almas de esas pobres personas que han fallecido de manera tan fea y repentina como en este caso y más es inquietante en este tipo de relatos que son almas de niños que no pueden trascender y que están dando vuelta y no tienen la intención de asustar por ahí sino tal vez de pedir ayuda pero uno por ahí se asusta como reflejo a lo desconocido pero ella mató que ella no se asustó y en este caso bien que lo manseas ella dice tampoco sintió ese miedo por ahí natural que uno puede tener al ver semejante situación sino que tuvo una sensación como hasta de instinto de maravilla de compasión de pobre nene y bueno no sé qué será de la vida de esa casa si se irá manifestando este nene ahí dando vueltas pero estaría bueno que se haga algún tipo de oración o algo para que este pibe está por alma pueda trascender morí dicen acá coqui que siempre dice como siempre hola bombón se lo puede acá también mirta que pone qué lindo cómo espero este momento hola ale se lo puede putear a ale también por hacer los cartos no ahora descarguense descarguense no hay problema si nos hace cagar en las patas al final empezamos a pasar audios puteándolo a la ale se bota se bota lo acepto lo acepto me viene el pelo para mí que me quedo solo en casa bueno tal vez no estés tan sola no sabemos opa 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 bueno tenés otra historia tengo más historias en este caso como decía cada casa cada terreno cada tierra tiene su mitología y su propia historia pero no solo casa sino también incluso lugares comerciales como en este caso no tenemos que irnos tan lejos vamos acá cerquita avenida Pellegrini también tiene sus historias los locales de avenida Pellegrini y en este caso un restaurante vos decís qué cosa es habitual qué cosa paranormal puede haber en un restaurante o en un lugar tan concurrido como puede ser en este tipo de negocios pero sin embargo hay y de hecho muchos de estos restaurantes están están ubicados en casonas muy antiguas que viste andás a ver qué qué fue eso antes siempre digo hay que investigar un poquito la historia de los lugares qué pasó en esos lugares en este caso es un restaurante que no está más ahora es otra cosa ¿lo podés nombrar o no? no sé lo no da la dirección da la dirección ahí Pellegrini y Valgarse del lado ¿la esquina? cruzando tribunales en la esquina en la esquina pero cuando era otro restaurante pero bueno no sé si seguirá pasando a lo mejor hay algún algún empleado Moreno me parece Moreno Valgarse no hay claro Moreno que pasó por varios nombres así que no sabemos cuál no sabemos no es el actual pero no sabemos si se sigue manifestando lo que cuenta acá la señora tal vez si hay algún algún empleado ahí que está escuchando y dice che sigue pasando bueno que me come hoy vamos a ir a comer al contrario mira la otra vez que pasé la historia de Funes un montón de gente quería ir a ver mirá si empieza a ir un montón de gente qué morbosa que es la gente comer y ver si percibe algo puede ser un circuito turístico el Rolly no la está viendo así que ojo así que bueno la escuchamos lo que voy a contar es algo que me pasó en un restaurante muy conocido acá de Rosario que está bien enfrente de tribunales horizontal el tema es que yo me pongo de novia con el encargado de este restaurante y siempre lo iba a buscar al restaurante y lo que me pasaba era que siempre me sentía observada y también veía yo pensé que era alguien que ellos tenían ahí arriba porque hay como un piso arriba que no puede subir nadie y en reiteradas veces yo vi a alguien como refilón como que te parece que ves a alguien pero cuando volvés a mirar no lo ves bueno un día voy a buscarlo tarde nos sentamos en la mesa y le digo te tengo que decir algo entonces le cuento y le digo mira yo en reiteradas veces que he venido he visto una persona de estatura mediana que se asoma por el balcón yo pensé que era alguien le digo que que ustedes tenían ahí arriba que acomoda las cosas y en ese momento que le estoy diciendo eso se escucha como golpes ruidos entonces él me dice sí dice tenemos un fantasma entonces yo me entré a reír y le digo me estás jodiendo no, sí, sí tenemos un fantasma de un niño es un niño entre 13 a 15 años dice que que golpea que nos mueve las cosas está continuamente dice y no sos la única que lo viste nos vimos un montón de personas lo vieron un montón de personas sumado a eso le digo en un momento vamos para lo que es la cocina a buscar una bebida y yo a lo lejos veo como una persona o sea vestida de negro o como una mujer pero con ropa antigua entonces le dije le digo quedó alguien le digo o sea quedó alguien trabajando o sea como alguien normal y me dice no, no me dice no quedó nadie lo que vos ves es una mujer que cuentan que vivió ahí en esa esquina en la antigüedad que murió ahí y que ella o sea se hacía presente siempre no era la primera vez y bueno ellas lo tomaban como algo normal habían en su momento me cuenta que habían llamado a alguien para hacer la limpieza para sacar a este niño que o sea que hacía ruido y que hacía quilombo digamos que los que obviamente cuando uno está ahí no los escucha pero cuando ellos terminaban de trabajar y todo se escuchaban los pasos y resulta que arriba nunca iba nadie o sea más que a buscar los vinos y los depósitos y todo y no era que todo el mundo tenía acceso ahí arriba y al igual que esta mujer también muchas veces ellos han podido observarla también a través de las cámaras o sea es ahí cuando corroboran que realmente había una mujer que estaba muy vestida o sea muy antigua deambulando por el lugar no hacía nada solo deambulaba en el lugar pero bueno ellos tenían conocimiento de todo esto que yo ya venía viendo que o sea que no tampoco haciendo limpieza ni nada lo habían podido sacar son personas que quedaron ahí y quedaron no te entiendo nada porque acá está el espíritu epa se conoce se conoce un nene son almas que quedaron acá perdón dijo que era fantasma para no decir que era el amante es que yo pensé cuando todos lo pensaron cuando recrea la charla y le dice te tengo que decir algo yo pensé que era que metí un uno o dos tipo no estoy saliendo con otro encargado ah y además hay un fantasma mirá mirá no lo había pensado por eso ¿dónde queda el lugar ese? Pellegrini y Moreno Moreno diagonal de tribunales en la esquina hay de tribunales en la época se llamó Torino me gustaría saber si los nuevos empleados la gente que diambula por ahí ha percibido cosas raras o sigue dando vueltas y esto que tienen estas historias que a mí me gusta que cada casa cada lugar de acá de Rosario tiene sus propias leyendas que uno por ahí desconoce totalmente uno puede pasar todos los días por esa esquina por ese lugar y desconocer completamente las historias o las leyendas que tiene cada lugar y está bueno que me manden estas historias que uno las va conociendo bueno acá empiezan a mandar algunas Ale yo una vez fui a hacer una instalación eléctrica a una casona vieja y siempre se rompía algo como que no nos dejaba avanzar incluso los albañiles comentaban que escuchaban ruidos de tal sector vos entrabas y de vez en cuando te agarraba dolor de cabeza la última que te escriba para contarte un poquito más claro me hace acordar creo que la traje una vez una historia de unos gasistas que hacían instalación entraron y había un altar de San la Muerte y todo y la mujer había hecho un ritual para que no se vaya el alma del hijo acá otra historia que nos manda en la última casa de la que me mudé en la cocina había ruidos a la noche siempre puertas de muebles etcétera y cuando mi señora cocinaba algo al horno siempre la señora cocina cuando la comida estaba lista se abría la puerta del horno sola nunca nos asustamos y la comida se servía en la mesa misteriosamente no, pero ¿cómo? ¿a quién habrán cocinado en ese horno? vayamos a ver hola yo respeto todas las creencias pero no creo que las almas de los niños queden sin trascender ya que son almas puras y van al cielo claro, bueno ese es un lindo debate que se da muchas veces en lo que es el mundo espiritual otros dicen que no son niños sino que son otro tipo de entidades disfrazadas por ponerla así chicos ¿nunca fueron al jardín del ex hogar de huérfanos? hay de todo tipo de espíritus nunca hicieron nada están y los niños los ven los ven todos que son orfanatos y ese tipo de cosas todos tienen sus historias así medio asturias porque bueno no pero para hay pellegrino y moreno ¿no es donde también filmaron a un fantasma a una cámara a la otra esquina la otra esquina es verdad de eso capaz que sea el pibito que sea el mismo eso era en Valcarce ¿no? salió a comprar pucho que buen aporte no voy a percatar acá preguntan algo que ya has explicado ¿por qué mayormente son niños los que se manifiestan? y bueno justamente por eso porque porque a los niños a los que se les manifiestan creo que quiso decir porque en realidad la mayoría no es que se manifiestan la mayoría ya son niños si por ahí se les manifiestan a niños o los niños los perciben más porque son más inocentes tienen más pureza y tal vez ellos tienen una forma más fácil y más accesible para comunicarse que con nosotros que ya estamos manchados de todo lo que es otras cosas y no estamos tanto en el plano espiritual ¿no? o no estamos tan perceptivos a eso hablando de manchado vamos a hacer una tanda me cambio el bóxer y seguimos con más historias de Ale Gale la imagen que no queríamos paranormal en radiofónica y seguimos en radiofónica de Alegría 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 vender algo a Lucas. Sí, le voy a preguntar, le voy a preguntar. ¿Tuviste la oportunidad de probar los productos Trembley, que son una delicia? No, todavía no los probé. ¿Qué tienen de especial? Bueno, te cuento. Los productos Trembley ofrecen un sabor auténtico y una calidad premium en más de 40 opciones diferentes, que son barra, cremoso, mozzarella, todos y cada uno irresistibles. No, basta, Rumi, que me haga hambre. ¿Qué más hay aparte de los quesos? Bueno, además de quesos, Trembley también tiene yogures, que son súper ricos, refrescantes, nutritivos, que son perfectos para desayunar, para merendar tranqui, saludable y aflojamos un poquito con nuestras amigas las facturas. ¿Qué producto en particular me recomendarías? ¿Pastelitos? No. Se ríe porque se comió el último pastelito. Sí, se comió el último pastelito y no me convidó. Malísimo. Bueno, te recomiendo, pese a que seas mal compañero y no me convidaste pastelito, probar el mix de quesos duros para picada que incluye sarto, red gian, no queso azul, romano. Hoy viernes con un vinito fresquito, pero una verdadera explosión que seguro vas a disfrutar. Sí, lo voy a tener en cuenta desde ya. No lo dudes, los amigos de Trembley son una marca en la que podés confiar siempre, así que definitivamente todos te recomendamos probarlo. Muy bien, antes de seguir con las historias que nos trae Ale Gelfi, algunos comentarios que nos escriben al 341600107 Hola escenario, mi restaurante tiene más de 120 años y siempre hay alguien, entre comillas, dando vueltas. Suponemos que es más de uno, se escuchan ruidos, se caen solo objetos pesados y varios vimos presencias. Y también nos escriben, chicos... Es la FIP, me parece. Si no, la FIP se tenga todo en regla, muchachos. Chicos, me acordé que una vez yo estaba cuando estaban armando Esperanto, estaba Romy, capaz que ahí, estaban haciendo la parte de una barra. Sigan carpeteándome. Es más carpeteada que es que eres, chicos. Vos tenés que hacer como Flor Peña que desaparezca de Google la foto. Denuncialo a Google. Derecho al olvido, por favor, se los pido. Yo nunca fui a Esperanto. Bueno, este oyente dice que estaban armando Esperanto todavía, estaban haciendo la parte de una barra y una de las personas que era conocida mía le sacó una foto cerca de la barra. Estoy hablando de un Nokia color, de los primeros que se podían sacar fotos, o sea, de los primeros mejorcitos que te podían sacar fotos. Y cuando le muestro la foto que le saqué, había una mujer atrás con vestido antiguo de negro y un nene adelante. Y decían que ahí siempre se aparecía una mujer y un nene. donde ahora hay un gym. Sí, claro, eso, gimnasio. Mirá, la misma manifestación de un nene y una mujer. Pero para, el gimnasio que está a mitad de cuadra por Ceballos, ¿eh? No, no, el de la esquina. Ah, ok, no, porque hay otro mitad de cuadra. Claro, sí, sí, y otro. Donde abrieron Esperanto, digamos. Nos mandaron la foto ahí, uno se sume y es la cara de Romi, ¿no? No sé qué pasó. ¿Y el niño qué es el niño? Qué malos que son. Bueno, esto de tener relatos de lugares por ahí no pocos frecuentes para lo paranormal que yo, la verdad, que antes de hacer Rosario Paranormal no los tenía en cuenta. A ver si un restaurante, ¿qué puede pasar en un restaurante? Incluso también me lleva mucho de boliches, de discotecas, de bares. ¿Ah, sí? También. Pero, ¿cuándo hay gente o...? Cuando no hay gente. Ah. Cuando no hay gente, cuando se quedan ahí. Hay varios fantasmas. Cuando hay gente también hay varios fantasmas. Imagínate todas las energías que quedan ahí, ¿no? Sí. Perdón, acá te mandan hola, hermosa Romina. No te quedes con hambre. Te llevo lo que me pidas. Facturas, tortitas. Lo que gustes, divina. Soy Julio. Saludos y buen fin. Hola, Julito. Escúchame, Lucas. Aprendé. Aprendé de Julio. Bueno, ¿escuchaste, no? ¡Ay, qué raspeta! ¿Tenemos alguna otra historia? Tenemos otra historia. Esta vez nos vamos un poco de las casas y entramos al mundo de la brujería, de los aquelarres. Bueno, en realidad, tienen algo que ver con el tema de las brujerías. Es una historia de una chica que va a la casa a dormir, una chica a la casa a dormir de una amiga. Ahí se entera que es Wicca. Que, por ahí, para el que no conoce, Wicca es un culto, una religión. Lo que se dice que son las neobrujas, las brujas modernas, lo que en realidad no tiene nada oscuro. Lo que se dice que son brujas blancas que hacen rituales con la naturaleza, el New Age y qué sé yo. Pero, como siempre decimos, lo que sea juego de la copa y diversos rituales, uno los puede hacer con la mejor intención del mundo, con las ganas de conectarse con la naturaleza, con el medio ambiente, lo que sea, pero vos abrís la puerta. Y por más que tengas buenas intenciones, tal vez del otro lado no hay tantas buenas intenciones y se meta en cosas que uno preferiría que no se metan. Y más en tu casa, ¿no? Escuchamos un relato cortito y lo escuchamos ya mismo. Bueno, esto pasó hace varios años ya. Había quedado con una amiga de ir a su casa y pasar la noche, boludeando nomás. Y cuando llego, que me lleva a su habitación, recién ahí me entero de que ella era wicca. Y prendió un hornito invocando a las fuerzas de no sé qué, de la naturaleza, a unos dioses que tienen ellos. Me mostró que tenía una bola de cristal. Yo la agarré, traté de ver alguna cosa sin saber cómo se hace. No vi nada. Me mostró que tenía runas. Con eso sí, nos pusimos a leer un poco más en detalle porque tenía un libro como para guiar, qué sé yo. Y tal, quedó ahí. No fue la gran cosa. Tenía las cartas. Quedó ahí después de un ratito y fuimos a hacer otras cosas que no tenían nada que ver con brujería. A la noche, nos acostamos a dormir. Ella tenía la cama que daba la cabecera para la ventana que daba la calle. Y yo en ese tiempo tenía insomnio, así que estaba muy lejos de dormirme. Y eran cerca, si no mal recuerdo, entre las 2 y las 3 de la mañana que se escucha afuera como la voz de esas muñecas viejas que la tenés que mover para que hablen y que dicen mamá así con voz súper aguda de muñeca. Escucho eso. Y pienso, ¿qué hace una nena? Lo relacioné con una nena afuera a esta hora, sola. y en los pocos segundos se escucha lo mismo pero con una voz distorsionada como si fuesen varias voces superpuestas horribles, muy como, no sé, diabólicos. Se escuchó una voz muy fea que no puedo reproducir porque son muchas voces juntas. Y me senté de golpe y la sacudí. Le dije, ¿escuchaste eso? Estaba redormida la otra. No, estaba soñando, me dice, está sugestionada, no sé cuánta cosa. No, estoy redespierta y no estoy sugestionada, no estaba ni siquiera pensando en las cosas esas. Así que esperé a que amanezca y no dormí nada y apenas amaneció le pedí que se levante y me abra la puerta y no volví nunca más. Años después, el año pasado recién o a principio de este año descubro que otro amigo mío era Wicca y le cuento toda esta situación y me dice, ah, pasa que no cerró el ritual, algo así y algo se quedó dando vueltas con ganas de molestar. Y yo, ah, buenísimo. Así que andá a saber qué habrá sido eso. Andá a saber qué se habrá metido. Es la versión sobrenatural de Dejé abierto el WhatsApp web. Yo no sabía. Buscate a otros amigos también. Y también. ¿Qué es común que sean Wiccas? Yo no conozco a nadie. Yo tampoco. Mirá, acá en Argentina no es tan común, pero sí, pasa que viene mucho de, es una cultura que viene desde la edad media de lo que es toda la cultura y la mitología celta. Claro. Sí, más que nada. Con sanadores. Sí, sí, pero más que nada es, digamos, en estos países tiene la entidad de religión. Claro. Acá en Argentina parece que no. Claro. Pero allá es considerado una religión incluso con todas sus traiciones, sus rituales. No es nada de satánico. No, 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 para nada. Pero tienen sus rituales de invocación de sus dioses, de sus espíritus, de la misma naturaleza, que bueno, ellos también creen que la naturaleza también tiene sus energías, sus almas. Pero como decimos, vos la puerta la estás abriendo, ya sea a este plano, otro plano, otra realidad o lo que sea, vos abrís la puerta y algo se te puede meter. Vos tenés todas las buenas intenciones del mundo, sos una bruja buena, como en el caso de las huicas, pero tal vez del otro lado no son tan buenos los que te responden, ¿no? Así que, por ahí, si no tenés tanto conocimiento o te estás recién iniciando en este tipo de prácticas, trata de evitar hacer este tipo de rituales y más en tu casa, ¿no? Tenemos dos audios de oyentes. A ver. Chicos, yo trabajaba los jueves cuando estaba el Café de la Flor y el Café de la Flor era como un estilo un comentillo y en el fondo siempre se cruzaba una mujer de blanco en lo que se llama, que conoce la Caja Negra donde estaba la Caja Negra. Iba y venía. Ya más o menos se tomaba como normal eso. Viste, vos decís en lugares de bares de mucha alegría, mucha gente y sin embargo también... Casi una cuidadora. Sí, ¿viste? Como que... ¡Vamos a hacer más! Bart, el coco está en la casa. No quiero alarmarte, pero... ¿Hay otro audio? Yo tengo una historia medianamente nueva, más normal, que me contó mi vieja hace unos días. Resulta que tengo vecinos nuevos. Tenemos vecinos nuevos hace seis meses, siete. Mi vieja tiene un negocio, una granjita de barrio y se acerca el pibe este, uno chico que vive ahí y le preguntan a mi vieja si tiene idea que eran los dueños anteriores. Dice, sí, fueron vecinos durante años, después, bueno, el hombre falleció y la mujer se fue a vivir con otro y su pareja nueva, etc. ¿Y cómo era el hombre? Dice, un hombre alto, flaco, era mecánico, tornero, no me acuerdo qué era. Y le dice a mi vieja a este chico, ¿saben que a mí se me aparece? Si estoy atándome los cordones o cambiándome en algún lugar, se me sienta al lado, me cierra las puertas y le dice a mi vieja, ¿y este hombre vivía con alguien más? ¿Tenía hijos o algo? No, son hijos grandes ya, pero están vivos y son todos. Dice, porque a mí me aparece con una nenita de pantaloncitos cortos o pollerita, no me acuerdo, así se ve en patente y dice con una mujer. Mi vieja quedó helada, o sea, ni idea quién puede hacer, pero ahora pusieron cámaras y dicen que sí, que se aparece en diferentes puntos de la casa y no saben, hicieron limpieza en la casa y siga apareciendo igual. ¿Puede ser que sea tan patente así tan de decir, bueno, se me sienta al lado y lo puedo ver? ¿Puede ser que sea tan así tan física la cosa? Sí, de hecho, hemos escuchado varios relatos y varios testimonios, no solo de que sentirlo, que se sientan en la cama o sentir su presencia, sino incluso algunas sentidades un poco más hostiles de dejarte marcas en el cuerpo y este tipo de cosas, un contacto mucho más físico, no solo ver o sentir o percibir, ¿no? Acá te preguntan, tengo una duda, la Ouija, ¿realmente sirve para comunicarse con las entidades que no se ven? Por más que sea una Ouija china, cualquiera sirve. Sí, cualquiera. ¿Cuál es la Ouija china? Es un instrumento. ¿Tiene diferente? Es como un tablero. Es un instrumento. Son todos iguales, dijo la Oija china. Vos tenés este micrófono y capaz que ese micrófono también sirve igual, cualquier micrófono sirve acá. No tiene nada que ver eso. Es una herramienta, un instrumento que ellos utilizan para contactarse, ¿no? Ale, la casona de la cual te hablaba, que era el que quería hacer la instalación eléctrica y siempre pasaba algo que se rompía, está ubicada en San Lorenzo y La Prida, creo que le perteneció a un artista local de Rosario porque una vez me crucé a Dante Taparelli y me comentó que le perteneció a su amigo que había fallecido, algo así, me lo contó. No le di mucha importancia porque estaba concentrado en lo mío y después se nota que cayó que era el lugar donde fue a trabajar. Y pruebe de ser posta porque aparte Dante vive cerca, conoce un montón en la zona, sí. ¿Hay alguna otra historia? Vamos con la... Tengo una historia más, no sé si pasarla porque tiene que ver con un medio de comunicación. No sé. Yo todo que sí, yo medio que... Vamos a meter en un kilo vos viejos. Sí. Este. Ah, está metiendo en vivo. Justo se vio mi mano. Yo por mí sí, no sé. Yo por mí sí. No pasa nada. Son amigos. Sí. Son amigos. Sí, no pasa nada. Lo digo yo, si querés, cada vez cinco. Sí, sí, sí. Que bueno, hablando de esto... Channel 5. Tu brina ya se fue. Claro. Hablando de esto de que cada lugar tiene sus leyendas, su mitología. Bueno, en este caso es un guardia de seguridad que ya de por sí los guardias de seguridad tienen muchas historias y tiene cierta lógica que tengan muchas historias los guardias de seguridad porque están en lugares muy grandes, por lo general, de noche, solos. Y como siempre digo, como sea en el mismo caso de la ruta, uno está muy... Bueno, es su trabajo, tiene que estar muy atento a su entorno, al lugar donde está, donde está recorriendo, porque es su trabajo, obviamente. Y tal vez la percepción, las antenas se activan mucho más y captan cosas que durante la vorágine del día uno pasa de largo, no se da cuenta y tal vez sí se sigue manifestando de día. También otra pregunta que me dicen mucho, ¿por qué siempre se dan de noche? Los fenómenos tienen que ver con esto, más que nada, que uno por ahí en la rutina del día, de todo el movimiento por ahí, tal vez se manifiesta algo pero uno no se da cuenta. Y en este caso pasa, bueno, en Canal 5, un lugar mega histórico de la ciudad que como decía, cada lugar tiene su mitología, su leyenda y bueno, los canales de televisión también tienen su propia mitología. En este caso, es un guardia de seguridad que en su recorrido nocturno empieza a percibir cosas raras. A raíz de esto se lo cuenta a un chico que trabajaba ahí y le cuenta una leyenda de Canal 5. Yo no sé si es parte de leyendo o es algo que sucedió en realidad, tal vez alguno me pueda dar más data por ahí, algún oyente que conozca o forma parte de la leyenda y la mitología del propio canal. Lo que sí es factible es el testimonio que me cuenta que evidentemente este guardia de seguridad presenció cosas raras. Lo escuchamos. Cuando hacía guardia en Canal 5 que me tocaba hacer guardia nocturna, una vez me tocó hacer tres semanas de noche y me llamaba la atención, o sea, aparte de que llamaba a la gente por cosas que pasaban, a la madrugada llamaban de un interno dentro del canal. Al principio no leí pelota, después le pregunto a mis compañeros quién era del teléfono que sonaba, va, de dónde me estaban llamando y me dicen que es de una de las oficinas del primer piso. Y yo, va, imposible porque no hay nadie después de las 12 o una, imposible porque no hay nadie en el canal. Me vuelve a pasar y una noche, no, no puede ser, agarro, subo, recorro y me llaman desde el pasillo, o sea, desde la parte oscura, cuando doblo a la izquierda, camino hacia lo que sería una L que baja hasta la parte de lo que sería el estudio del canal y cuando estoy por llegar no sé, unos 5 metros antes de la escalera, escucho un ruido. En esa puerta se escucha como picaportean. Sigo hasta la escalera, vuelvo, porque pensé que había escuchado algo, y bajo, normalmente, porque en ese momento no le presté atención. Se acerca uno de los chicos que trabaja en el canal y me comenta que en esa oficina se mató un ejecutivo del canal. No sé cómo fue bien el tema, se estaban todos yendo, por lo que tengo entendido era un hombre mayor, aparentemente o lo iban a echar o algo iba a pasar. Cuando estaban por salir dice ahora vuelvo, me olvidé algo en la oficina, sube y lo último que se escucha es un disparo. El tipo se había volado a la cabeza. Es más, dicen todos que desde el primer piso lo tuvieron que bajar los forenses con una silla de rueda tapado con una sábana porque obviamente al ser las escaleras tan estrechas y no había ascensor ni nada por el estilo no había manera de subir una camilla y muchas veces se escuchan pasos o que mueven cosas o si estás caminando por los pasillos que caminan atrás tuyo se escuchan varias cosas. Los medios de comunicación de acá Rosario también tienen sus leyes. Qué barata que las hablaste Pipo. Aparte son pasillos muy angostos. Yo nunca fui acá en Cinco. Y da que para escuchar los pasos de un extremo a otro es un lugar bastante tético. Es una propiedad igual la historia desierta apenas llegás al canal es como lo que te cuentan es una leyenda conocida igual el fantasma tiene los días contados Pipo. Muy bien estoy preparando todo el audio desde que pensó en Canal 5 ya quería tirarlo. A mí me había invitado una vez a Planá ahora no me van a invitar no ya olvídate. Hola yo un día me había puesto había empezado ahí con una chica esta chica había enviudado hacía muy poco la primera vez que me metí en su cama en un momento de la nada se prendía la luz capaz que como ghost y bueno la sombra del amor una noche desperté viendo a mi marido parado a mi lado mirándome pero miré a mi lado y mi marido estaba durmiendo en la cama vuelvo a mirar y ya no estaba lo toqué me estoy quedando lo toqué para ver si estaba vivo y pobre estaba redormido hay muchas historias que me llegan de esto de manifestaciones de seres fallecidos de gente que está viva y también hay muchas teorías ¿pueden tomar la figura de alguien vivo? sí pero también hay muchas teorías de que pueden ser que también sea algún tipo de desdoblamiento astral que se puede hacer cuando una persona está dormida que como que sale del cuerpo y se manifiesta esteriamente en otro lado es muy flasheero todo el tema de los viajes astrales y eso también hay varias teorías y esto es decir que son entidades disfrazadas así como decíamos que se disfrazan de niños también se pueden disfrazar de seres vivos o de seres queridos también que es bastante más terrorífico que un viaje astral claro quizás hay como una cosa también porque a mí a veces me pasa de una disociación de la percepción del tiempo que por ahí es un microsegundo que te despertás y sentís que hay alguien durmiendo con vos y que cuando te volvés a despertar haces con la mano así y decís no está más bueno después hay como algo el mito de los doppelgangers porque en este caso no creo que sea porque son son personas reales cada uno tiene su persona idéntica en alguna parte del mundo la gracia del doppelganger no es que nunca se cruzan están en lugares que nunca podían haberse cruzado hace un par de años me acuerdo que se hizo súper viral en Twitter una persona que en el subte se encontraba una persona exactamente igual que él y se sacaron una foto y son los dos iguales y no son parientes ni nada eso es muy loco está desdoblado así el mundo está la peli de Jordan Peele ¿no? hay una historia real es un documental en este caso eran trillizos claro súper separados tres idénticos extraños era tipo pasaba eso como que alguien te saludaba a vos como si te conociera y yo no te conozco pero no si estuvimos ayer juntos no te conozco y después caen en la cuenta de que eran dos personas idénticas eso debe ser terrorífico y después como se hizo un caso popular y salió en los medios aparece un tercero diciendo esos dos son igual a mí y ahí bueno se empieza a descubrir lo subieron hace poco a Netflix está en Netflix el documental como el Terminator T1000 que te tocaba y se podía transformar en tu figura ah claro sí acá justo mandan la foto que estoy pasando por Canal 5 ay no bueno fíjate chequea saludos a Césica Sabón así que bueno me han corroborado que la leyenda acá del ejecutivo que se suicidó es real bueno vamos a hacer una tanda y cuando volvamos tomamos valor el postre que siempre esperamos de las columnas de Ale Gelfi que son las psicofonías que Junco dice cacofonías pero que ustedes entienden de qué se trata vamos a ver qué escuchamos hacemos la tanda y volvemos escenario mercenario un programa hecho con canje auto oficial y volvemos Gracias. 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 Daba mucha impresión, porque sí más te ponían los lentes negros y yo Appreciate Lente igual el flaco no daba mucha impresión re loco eso es súper terrorífico que aparezca no no yo soy única hay mucho de la farándula pero de a pie a mí de val kilmer y sin morris en un momento me daba impresión entre ellos cuando hizo van de morris ahora sí feliz viernes y un excelente fin de chicos muy bueno el programa de rosario paranormal gracias saludos especiales a romina está pronto hola hola julio de victoria ahora sí viendo esos pastelitos sí 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 está insistente ahora sí agárrense porque se vienen las psicofonías bueno tengo poder un poquito en contexto esta psicofonía esta chica que me manda el audio perdió a su hermana hace unas semanas antes de empezar a sentir manifestaciones raras en la casa siempre decimos que por ahí estos seres queridos muchas veces no es que se van apenas fallece sino que quedan varias semanas dando vueltas en sus lugares rutinarios o alrededor de los seres queridos como diciendo acá estoy todavía no me fui y ella empezó a percibir este tipo de manifestaciones en su casa no y pero acompañando estos fenómenos raros que percibir en la casa ella empezó a tener un montón de trastornos del sueño no poder dormir insomnio parálisis del sueño y este tipo este tipo de cosas por todo el estrés y obviamente el trauma que genera esta pérdida y se le ocurrió ya que tenía incluso tenía apnea y todo todos los trastornos del sueño que uno se puede imaginar se le ocurrió bajar es una de estas aplicaciones que graban la calidad del sueño los ronquidos se llama dream dream me había hecho el nombre y todo dream recorder o algo así está en la app store para el que se la quiere bajar a ver si es así de cosas raras y bueno en esto te graba trabajando lucas no quiero ver cómo se llama te graba la te grabas y roncas mucho tenés todo el audio completo de las horas que estás durmiendo y la aplicación te hace como unos recortes donde capta sonidos más elevados o sonidos que que salen de lo normal que uno puede estar en el sueño en este caso empezó a escuchar este tipo de recortes que de una noche que durmió algún que otro ronquido movimientos de la cama pero entre todos esos movimientos estos esos sonidos normales escucha una voz y en el contexto de todo esto que yo conté yo creo que se puede llegar a entender qué es lo que dice y para mí está claro están bastante claro tengo dos opciones ahí no pero en Tengo dos opciones. No me convence igual. Una es amarillo. No, no, de amarillo. Amarillo. Claro. Le estaba diciendo que bote al pro. La otra es aparicio, que haya hecho rehabilitación mal en el sanatorio. Sí, sí, puede ser. Doy una pista. La chica... No lo digas todavía. No, no, pista, pista. La chica, en esas semanas, ella se empezó a preguntar si realmente estaba percibiendo estas manifestaciones o se estaba volviendo loca. Sí. A ver. Tal vez tuvo la respuesta. A ver. Ahora escucho amarillo, viejo. ¿Viste? Y la otra es avaricia. No, ahí yo. Algo así escucho yo. ¿O soy yo? Soy yo. Soy yo. ¿Soy yo? Soy yo. Para mí la está respondiendo. No, no, te estás volviendo loca. Soy yo. Con el vikingo coincidimos en vas al infierno. Me parece que es un poco fantasioso, ¿no? Te vas al infierno. Pero es muchísimo eso. Acá son tres sílabas. Vas al infierno. ¿Quién, yo? Eso seguro, Pip. Sí, eso sí. Con los chistes negros que tengo preparado para leer a la visión. Estaba ahí yo. También. También puede ser. Por ahí. Sí. Esa me suena más. Por ahí va a estar. Estaba ahí yo. No, chicos, soy yo, dice la remil. Esco con bronca. Yo entendí lo obvio. Estoy ahí yo. Igual ya me estoy yendo de la casa al toque. Nunca más. No, y desinstalando la aplicación. Ahora, el que más me cierra es Estaba ahí yo. Estaba ahí yo. Puede ser. Soy testigo de. Si quieren terminar de rematar para su casa. Acá hay infierno, dice. Acá hay infierno, dice. No, no, no dice infierno. No, no. Hay un montón de aplicaciones para grabar, chicos. Eso me da más miedo todavía. Bájense. Pruében. Quiero que prueben los oyentes. A ver, y manden. No, yo no. Soy yo, dice. No, Carolina dice Estaba ahí yo, dice Carolina. Es claro. Chicos, dice amarillo. Está bien. Para mí dice. Ahí voy yo. Miren que los escucho, pero nada me conmueve. Nada me da miedo. No creo. Bueno. Esta noche. Basta. Una hora me la empujo de la pera. Ay, papito, dale. Dale, que viernes. Basta que esta noche lo voy a escuchar. Por ahí no, dice. También puede ser. Ni en pedo. Ni en pedo. Ni en pedo bajo esa aplicación. No. Sean valientes. Anímense por el bien de acá.